Tatiana Proskuryakov fue una joven rusa, hoy en día reconocida por conseguir una revolución en el estudio de los textos jeroglíficos mayas. Nacida en Siberia en 1909, durante la Revolución Rusa emigra y se establece en la ciudad de Pensilvania en 1917. Inició sus estudios en Lanzón y en 1930 obtuvo la licenciatura en arquitectura en la Universidad Estatal de Pensilvania, la misma en la que tiempo después trabajaría como dibujante arquitectónica de la cultura maya. Gracias a la calidad de su trabajo, en 1936, el arqueólogo Linton Satherwhite le invita a una expedición en la zona maya. Estos viajes iniciales serían el comienzo del trabajo de su vida.